Esto es muy serio señores, esto que voy a presentarles ahora. Ustedes recuerdan que Danilo Medina gastó miles de millones de pesos del pueblo dominicano para publicar unos panfletos en los periódicos, en espacios pagados y en todos los medios de comunicación diciendo que lo que había hecho él en sus gobiernos no lo había hecho nadie nunca. O sea, en este país éramos todos indigentes y pasamos a ser todos millonarios. El país que él deja es un país que es el que más ha crecido en todo el mundo, es el mejor ordenado, es el menos corrupto, es el menos seguro, el más seguro, es el que tiene la mejor educación de América Latina, el que tiene los funcionarios más honestos, el que tiene las instituciones más fuertes. En fin, es un país que a cualquiera le dice que hay que coger para acá. Cualquier europeo que viva en los Países Bajos, en Suiza o cualquier país, que oye un discurso así posiblemente arranca corriendo, porque es un discurso plagado de mentiras, de cabo a rabo, como dice el ciudadano común de la República Dominicana. Entonces, alguien me escribió que si Danilo tenía Alzheimer, porque hoy el periódico El Dinero trae unas estadísticas que a Danilo se le olvidó comentar. Yo quiero que ustedes vean eso, lo que publica hoy El Dinero. Miren eso, dice el periódico El Dinero ahí, que, oigan, desde que Danilo llegó ahí en el 2012, desde el 2012 acá, la deuda pública de la República Dominicana se incrementó en un 79.94%. Ya ustedes ven, solamente del 2012 al 2019, Danilo llegó en el 2012. Entonces, la deuda pública se incrementó en un 79.24%. Casi se duplica. Miren esto, estamos hablando de la deuda externa. La otra dice que en su gestión, en la gestión de Danilo, la deuda externa creció de 25.064.9 millones de dólares a 44.928.2 millones de dólares. Entonces, si usted encontró que la deuda de todos los gobiernos que habían pasado por acá, usted la encontró en 25.000 millones y usted la deja en 44, casi el doble en 7 años, entonces, señor, ¿de qué éxito es que usted está hablando? Usted está dejando un país hipotecado y no deuda cualquiera. Ahora, una buena parte de esa deuda es en los mercados de capitales, que no es una deuda bilateral, con organismos multilaterales, no, no, no. Es deuda de esa que tienen las aves de rapiña. Y sobre todo deuda que se va a pagar hasta los próximos 30 años. Los bonos soberanos que acaba de colocar Danilo Medina para la campaña política, para comprar votos y eso, los últimos más de 2.000 millones de dólares se van a pagar hasta en 30 años. Es una desvergüenza y una irresponsabilidad usted endeudar así a un país para dejarle a las generaciones que vienen y a los que están que paguen eso por usted, porque ya usted se acabó, usted no vuelve más ahí. Usted es lo que se va y usted se va con todo lo que pudo tener y con lo que pudieron tener los suyos y usted va a vivir como un rey y el resto se jodió literalmente pagando eso que usted contrató, que usted cogió el prestado y usted nos está diciendo y sobre todo usted le está diciendo a los jóvenes de este país que usted ha hecho los mejores gobiernos de la historia. Tiene Alzheimer. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.